Bienvenidos a esta charla donde vamos a explorar las razones por las cuales hay que utilizar el software libre. Vamos a justificar el uso de este tipo de tecnología. Mi nombre es Ricardo Naranjo Facchini, soy el gerente de Skinny T Solutions, una fábrica de software que hace sistemas de información web a la medida y optimiza el software libre para los sistemas de información al interior de las empresas. Bueno, la primera razón por la cual yo planteo que es bueno utilizar el software libre es por los costos del licenciamiento. No tiene ningún costo el licenciamiento de este tipo de software. Esto es una razón importante pero no es la única, sobre todo porque el costo total de propiedad de cualquier software no solamente incluye el licenciamiento, también está la renovación del licenciamiento que hoy en día es tan común que te vendan un software y que te lo vayan cobrando mes a mes. También es importante tener en cuenta los costos de mantenimiento, los costos del hardware sobre el cual está funcionando el equipo, la capacitación del personal que va a utilizar ese software libre. Si bien hay costos que se reducen en software libre como el licenciamiento, la capacitación pues se incrementa porque generalmente la gente viene de colegios y viene de universidades entrenada a utilizar software privativo, mientras que en software libre pues toca darles una capacitación. Esa es una lucha importante que hay que dar para que las universidades y los colegios utilicen software libre y así la gente pues ya venga capacitada y así no haya necesidad de hacer una capacitación adicional. Pero por el otro lado cosas como por ejemplo el hardware, vamos a encontrar que por ejemplo con Linux yo puedo recuperar hardware porque como es más eficiente, como corre más rápido en el mismo hardware, pues vamos a poder recuperar por ejemplo hardware viejo utilizando, ya yo conozco mucha gente que quería botar su computador que ya estaba desesperado con su computador con Windows y le montamos en Linux y ya ese computador comienza a funcionar y se puede utilizar de una forma ágil y no con un Linux viejo, con la última versión de Linux porque es que cuando uno trata con Windows de recuperar hardware uno se encuentra con que realmente lo que se hace es bueno tu computador es viejo, entonces instalemosle un Windows re viejo y entonces así la cuestión pues va a funcionar. En Linux yo puedo poner el último Linux en un computador antiguo y la cuestión va a funcionar y va a funcionar muy bien. Bueno, además tú puedes conocer y modificar el código, por supuesto con el software libre uno puede no solamente conocerlo modificarlo sino ajustarlo a las necesidades de uno. Tú puedes decir no pues buenísimo pero es que yo no soy geek y yo no tengo forma de modificar el código o de arreglarlo o de mejorarlo, entonces pues a mí hay que me sirve que se pueda modificar el código. Hombre, pues sí, pero uno puede contratar a una persona para que haga las mejoras en un software que hace casi lo que yo quiero que ya está disponible y esas mejoras van a quedar disponibles para toda la comunidad y van a quedar solucionando tu problema y vas a ir por supuesto más barato que si se hace todo desde cero o que es comprar un software privado. Bueno, otra razón es que esa libertad es perpetua. Mucha gente piensa que no, eso es una promoción de lanzamiento, pero no, resulta que esto es perpetuo en el software libre con las licencias que lo protegen y el software open source. Esto es una cuestión que es gratuita a largo plazo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con cosas como por ejemplo MySQL o Java. La gente piensa que Java es libre, que MySQL es libre, pero resulta que muchos de los componentes de Java no son libres y generalmente son los componentes por los cuales la gente no utiliza Open Java. Entonces dicen, no, es que yo no utilizo Open Java, que es una implementación libre de Java, porque me hacen falta estos componentes y resulta que esos componentes son privados y por eso hoy en día Oracle tiene demandado a Google porque en Android ellos utilizaron Java y al utilizar Java en Android, entonces utilizar unas cosas que son de Oracle y Oracle tiene una tajada del pastel que se está comiendo Oracle. Entonces lo tiene demandado por una buena tajada de dinero por esto. Ahora, por ejemplo, MySQL. El MySQL nunca ha sido software libre. Tiene una licencia dual que bajo ciertas condiciones es similar al software libre, pero bajo la mayoría de las condiciones pues no. Entonces yo te invito a que si tienes desarrollos hechos con MySQL, pues trates de descargar un software que se llama MariaDB, desinstalas, sacas un backup a la base de datos que tú tengas en MySQL, desinstalas MySQL, instalas MariaDB y montas ese backup en el MariaDB. El backup del MySQL se monta perfectamente en MariaDB. ¿Qué hace MariaDB? Lo que hicieron los señores de MariaDB fue que tomaron todas las cosas libres de MySQL y las juntaron y las que no eran libres de MySQL las desarrollaron desde cero para hacer un paquete completamente libre que tuviera las mismas funcionalidades. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno elige el software porque hay mucha gente que se promociona como software libre, pero que realmente no es software libre. Bueno, ahora el hecho de que sea libre no significa que no lo puedes utilizar con fines comerciales. Tú puedes utilizar, por ejemplo, GamePaint, Escape, que son manipuladores de imágenes para dárselo a un diseñador gráfico y que haga un logo para una empresa que necesita o que requiere ese logo y ese logo va a ser un logo privado de la empresa. Se utilizó el software libre con la libertad de utilizarlo para hacer cosas comerciales. Inclusive yo puedo fabricar nuevo software con un editor de texto o un compilador que sean libres y el producto final sea un software privado. Eso lo puedo hacer. Siempre y cuando yo no me meta al código fuente del programa y extraiga información de ahí, pues yo cualquier cosa que haga, que salga de mi cerebro y que solamente utilice las herramientas como herramientas, no como copia del código, pues eso es software mío y yo lo puedo licenciar como quiera, libre o no libre. Entonces se puede utilizar con fines inclusive no comerciales. Adicionalmente el software libre crea comunidades y el hecho de crear comunidades es muy bueno porque entonces tú vas a tener muchos desarrolladores que están trabajando para ti gratis y que inclusive si tienes alguna pregunta puedes contactarte con ellos. También hay muchos tutoriales, videotutoriales, documentos que sirven para capacitar a la gente y que la comunidad te los está brindando sin ningún costo. Hay foros de discusión en donde tú puedes participar y donde puedes conseguir nueva información acerca del software que tú estás utilizando. Los beta testers, participar como beta tester en una comunidad es simplemente utilizar un software libre y mirar que también está funcionando. Eso lo puedes hacer tú. ¿Qué otra cosa? Los traductores, traducir. Hay mucha gente que se dedica a traducir. Inclusive hay mucha gente que dice, bueno, yo no tengo conocimientos técnicos pero quiero participar para aportarle a la comunidad. Hombre, la traducción de los manuales, la traducción del software es muy fácil. Hay un software que se llama Moodle que sirve para manejar aulas virtuales y está traducido a más de 150 idiomas pues gracias a la colaboración de mucha gente alrededor del mundo. Entonces pues no eches entre el tintero que tú puedes participar entre la comunidad. Bueno, y pues la segunda razón, si se dan cuenta a la derecha, dice es fácil de usar. Es decir, no estamos hablando de que Linux y el software libre son puros comandos y son puros códigos incomprensibles para los mortales. Si no estamos hablando de cosas normales. Como dicen en la cosa, la misma gallina solo que es peluca, la misma perra pero con diferente collar. Hay software para muchísimas cosas y muy fácil de utilizar. Lo importante es que no vas a buscar exactamente lo mismo. Son programas parecidos, son programas similares, que tienen la misma funcionalidad y que tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas. Ciertas cosas más fáciles, ciertas cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque no es el mismo software, pero sirve para lo mismo y vas a encontrar que hacen la misma cosa. Aquí, por ejemplo, tenemos un screenshot del LibreOffice, que es la herramienta con la que estamos haciendo esta presentación. El LibreOffice aquí lo estamos utilizando para hacer una hoja de cálculo. Ahí se ve un diagrama de pie en tercera dimensión, etcétera. Es un software, una suite de oficina que reemplaza a cualquier otra suite de oficina que tú estés utilizando. Esta herramienta que se llama GIMP es la herramienta para manipulación de imágenes. Con esta tú puedes realzar colores, puedes a las niñas quitarle los lunares, las pecas, las manchas, hacerlas más delgadas. O sea, todo lo que implica la manipulación de imágenes se puede hacer con esta herramienta que se llama GIMP. Hay otra herramienta, por ejemplo, como esta que se llama SciLab, que sirve para hacer gráficos matriciales, para hacer análisis numéricos, para hacer gráficos de funciones. Es una herramienta muy buena para todos los que tengan que hacer cosas de análisis numérico, elementos finitos, matemáticas, etcétera. Esta herramienta se llama Inkscape. Es una herramienta para graficación vectorial. Es decir, los dibujos que tú ves ahí no son una foto en donde cuando uno se acerca o entonces uno va a ver cómo se ven los píxeles y cómo se ve la cuestión borrosa, sino que un círculo está almacenado como el centro y el radio y entonces por más de que tú te acerques, pues vas a ver el borde del círculo bien definido. Entonces, esta herramienta Inkscape, para hacer carteleras, para hacer gráficos, para hacer infografías, para hacer logotipos. Es una herramienta muy buena. Esta herramienta se llama FreeCAD. Es una herramienta CAD que tiene pues todo lo que se necesita. Ahí están viendo ustedes un motor, una hélice, un motor de avión con sus pistones, con todas sus perendengues y manivelas, sus corredas, sus mangueras y ahí se puede ver claramente que se está haciendo un render 3D con un acabado muy profesional de unos planos que se hicieron para esta herramienta con una herramienta libre, FreeCAD. Esta herramienta se llama Rose Garden. Esta herramienta, si se ven ahí, estoy escribiendo música, tengo las diferentes partituras para la guitarra, para el piano, para las campanas, etcétera y cada una de ellas tiene su partitura y ahí se ve cómo están tocando cada uno de los instrumentos. Aquí lo que les estoy mostrando es el escritorio que yo manejo. Les voy a mostrar el escritorio y mi pantalla. Aquí entonces vamos a ver la pantalla completa. Miren, aquí yo tengo, por ejemplo, la presentación. Yo lo estoy viendo acá y fíjense, es una ventana que parece como de gelatina, pero tengo aquí, por ejemplo, un graficador, ¿cierto? Aquí también lo mismo, con su ventana de gelatina, en donde yo puedo ir haciendo todos mis dibujos. Aquí tengo mi navegador web, en donde estoy paseándome por la web y mirando pues todas las cosas que yo quiera. El manejador de archivos, aquí sí tengo una terminal de texto, una terminal de comandos y pues todo está montado como en unas pantallas virtuales montadas en un cilindro, en donde pues yo todo eso lo puedo ver pues de diferentes formas, con una cuestión pues muy rápida, muy fluida. Ustedes pensarán pues que yo tengo acá el supercomputado y bueno, si mi computado es muy bueno, pero yo tengo esto mismo en un portátil, que es el que yo cargo para todas mis conferencias cuando las hago presenciales, que es un Core i3 de 4 gigas de RAM, una máquina que me costó como 350 dólares, algo así, una máquina que ya tiene ocho años de antigüedad y esa máquina pues funciona perfectamente con todas estas características de despliegue gráfico. ¿Por qué? Porque todo se va para la tarjeta gráfica y realmente lo que ocupa de procesamiento es muy poquito. Nada más lo apago yo para cuando voy a jugar o cuando voy a hacer alguna cosa de procesamiento de bases de datos o mejor dicho, cuando voy a moler números con el procesador. En ese momento me toca apagar esta cuestión para que no ocupe pues otro tipo. Los juegos sobre todo son los que exigen que uno pague esta herramienta. Pero bueno, ahí pueden ver un entorno de escritorio diferente al que generalmente se maneja. Bueno, esta herramienta que estoy mostrando acá es el OBS Studio, que es con el que yo puse pues todos estos letreditos que hay ahí abajo, todos los letreditos que hay acá arriba, que la presentación va allá, que mi cara está en esta parte y que yo puedo cambiar a las diferentes otras escenas. Entonces, si yo les quiero mostrar un gráfico, me paso aquí a esta que tiene el link escape o si me voy solo a la presentación para que no se vea mi cara o si me voy al navegador o si quiero mostrar la pantalla completa. Para eso sirve este OBS Studio, es una herramienta muy buena para hacer videos y esto fue libre. Bueno, tercera razón. Ya dijimos la primera es porque es libre, la segunda porque es fácil de usar, la tercera es porque es estable, estabilidad a largo plazo. Me imagino que los que estén viendo este video van a ver muchos que son muy jóvenes y que por supuesto me van a recordar un programa de los 80 que se llamaba WordStar. La computación no se inventó recientemente. La computación ya lleva muchos años trabajándose. En los 80 existía este procesador de palabras que se llamaba WordStar. Era un procesador de palabras muy bueno para la tecnología que existía en ese momento. Era lo último en Guarachas. Era lo que utilizaba todo el mundo, los juzgados, el gobierno, las empresas. Todo el mundo utilizaba WordStar porque era una maravilla. Pero resulta que esa empresa quebró. Y cuando quebró, los socios de esa empresa se pelearon y dijeron lo que no es para mí que se lo coman. Coman los perros, enterraron el software y dijeron aquí esta empresa se liquida, aquí no queda nada y el software nadie le puede dar mantenimiento y esa propiedad intelectual como ya no es de nadie, entonces hay que enterrarla y eso nadie más lo puede utilizar porque si no estarían infringiendo los derechos de nosotros. Mejor dicho, se armó la pelotera. Cuando se armó esa pelotera, pues quedó huérfano ese programa. Nadie más pudo utilizar este programa de WordStar. ¿Y qué pasó? Pues que los juzgados tenían procesos que precluían dentro de 20 años almacenados en eso, que las empresas tenían sus contabilidades almacenadas en esto, que el gobierno tenía sus decretos y todo almacenado en esto. Y era lo que todo el mundo utilizaba y nadie se imaginaba que iba a quebrar WordStar como hoy nadie se imagina que va a quebrar Microsoft. Pero resulta que WordStar quebró y cuando quebró WordStar y se llevaron el software y no había más mantenimiento, pues al gobierno, a los juzgados, a las empresas les tocó pagar grandes cantidades de dinero para transcribir toda la información que estaba almacenada en WordStar a WordPerfect, que era lo que estaban haciendo. Y resulta que WordPerfect duró como 3-4 años y salió Word y se impuso como el estándar. Y entonces, pues todo el mundo comenzó ahora otra vez con otro coco de plata para migrar hacia WordPerfect. Perdón, hacia Word de Microsoft. Entonces, hay un gran problema con los formatos privados, porque además de que la empresa puede que no quiebre, como el formato es privado, pues puede pasar el byband de los Doc. Microsoft de pronto un día dice, pues ya mi formato no es Doc, sino es DocX. Y entonces a mí me comienzan a llegar documentos en DocX que no los puedo mover con mi Word viejito. Entonces me toca que comprar el nuevo Office o piratearlo. La piratería es el gran enemigo del software libre. Si no existiera la piratería, la gente utilizaría muchísimo más el software libre. Pero bueno, no estamos aquí para regañar a nadie todavía. Entonces, ¿qué pasó con el Doc, el DocX, el DocDoc? Pues que Microsoft cambia cuando quiere sus formatos y entonces tu software queda obsoleto y te obligan a comprar el nuevo software. Y tú tenías un software que estaba funcionando y quedó obsoleto. En cambio, el Open Document Format es un estándar ISO. Cambia únicamente cuando la ISO hace unas modificaciones que todo el mundo va a conocer. Y todos los documentos que estén almacenados en Document Format, que si ustedes van a esta página, pues van a darse cuenta. Aquí se los muestro en el navegador. Es un estándar ISO ISO 26300 del 2006. Es un estándar ISO. Eso no cambia a capricho de nadie y cuando cambia, a todo el mundo se le cuentan cuáles fueron los cambios para que puedan actualizar sus herramientas. Entonces, pues eso me brinda una estabilidad a largo plazo. Bueno, también suceden en estabilidad cosas como, por ejemplo, Photoshop. Resulta que la empresa de Adobe, que son los dueños de Photoshop, decidieron cambiar la nueva versión de Photoshop en la nube. Entonces, tú ya no tienes el Photoshop en tu computador, sino que funciona en la nube. Y tú vas descargando como los plug. Mejor dicho, es una nueva tecnología. Bueno, pues Adobe está amenazando a demandar a quienes utilicen las versiones antiguas de Photoshop que tienen en su computador, porque todo el mundo tiene que emigrar. Entonces, ellos no los están obligando por medio del formato, como lo hace Microsoft, sino con demandas. Y ahí está el... Ay, perdón. Y aquí está el artículo. Ahí está el enlace al artículo en donde está publicada esa noticia. También suceden cosas como, por ejemplo, Oracle, que dice... Ah, bueno, ahora PeopleSoft se va a la nube. PeopleSoft es un software que es carísimo, que es gigantesco, que es una bestialidad. Y resulta que, por ejemplo, la Universidad Javeriana tiene un poco de desarrollos que ha hecho en el PeopleSoft que no funciona en la nube. ¿Y qué pasa con todos esos desarrollos? Ah, no, pues de malas. Le toca volverlos a hacer. Pero es que yo he invertido millones de pesos, millones de dólares en desarrollar y ajustar ese PeopleSoft a mí. Ah, bueno, pero es que ya no le vamos a dar soporte, dice Oracle. Entonces, fíjense que uno queda amarrado a una tecnología que no es estable. Bueno, ¿puede alguien comprar Linux? No, nadie puede comprar Linux. Es libre y la licencia dice que es libre. No, pero es que yo escuché que IBM compró Red Hat. Fue una transacción grandísima, 35 mil millones de dólares. Una cifra absurda. Es la transacción más grande de tecnología que ha habido. Y IBM se compró a Red Hat. ¿Sí? Pero es que Red Hat no es Linux. Red Hat es una empresa que da soporte a Linux y utiliza Linux. Pero no es Linux. Es una distribución de Linux. Pero no es Linux. Entonces, IBM no compró Linux. Ah, no, es que Oracle compró Java y MySQL. Sí, recuerdan lo que les dije. Es que Java y MySQL nunca fueron software libre. Por eso es que los pudo comprar. Entonces, más bien escuchen. Hay que revisar las licencias antes de usar el software. Porque si no revisan ustedes sus licencias, se van a encontrar con que de pronto se estrellan contra una pared que no querían encontrarse por no haber leído las licencias. Entonces, díganle a sus abogados que revisen las licencias antes de utilizar un software. O utilicen software libre, pero verifiquen que las licencias sí corresponden a software libre. Vean, por ejemplo, el caso de Apple. El caso de Apple es el otro extremo de Oracle y de Adobe y de Microsoft. ¿Apple qué hizo? Apple, en vez de mantener todo privado, lo que hizo fue aprovechar que existe el software libre. Entonces, ellos necesitaban un sistema operativo para sus equipos. Y pues ya era muy costoso hacer un nuevo sistema operativo. Entonces, cogieron software open source, FreeBSD, Nextstep y NextBSD. Los juntaron e hicieron una cosa que lo llamaban Mac OS X. Y hoy el sistema operativo de Mac, pues es un software open source engallado por Apple y al cual le cambiaron la licencia. El software open source permite que tú cambies la licencia. El software libre nada más permite que lo uses y cualquier mejora que hagas seguirá siendo libre. Entonces, lo que hizo Apple fue aprovechar la existencia del software open source y crear a Mac OS X. Otro ejemplo de la estabilidad a largo plazo que te da el software libre es el caso de StarOffice. StarOffice es una suite de oficina de la que nace OpenOffice. Entonces, StarOffice era una empresa privada que hacía un software privado y fue comprada hacia el año 2000 por Sun Microsystems, que luego fue comprada por Oracle. ¿Qué hizo Sun Microsystems entre el 2000 y el 2001? Sacó una nueva versión de StarOffice, pero esa nueva versión la liberó, liberó el código fuente. Lo puso gratuito, lo puso con libertad de uso, con libertad de distribución, con libertad de modificación y lo abrió. Al abrir se crea un fork, un fork es una nueva versión de un software que se maneja con una comunidad diferente. Pero ahí no paró la cosa. Vean qué pasó del 2001 al 2013. Ese software comenzó a generar nuevo software de muchas formas diferentes. El StarOffice, el NeoOffice, el GoOffice y todos esos diferentes Office, pues se manejan el OpenDocum en Format. Y entonces esto me da una garantía de que si LibreOffice se totea a esa comunidad, se agarran y no siguen. No importa, el software es libre, lo toma otra comunidad, lo llama de otra forma y siguen con el software trabajando de alguna forma. Además, el software libre es seguro. Resulta que como el código fuente está disponible para que cualquiera lo pueda revisar, analizar, mirar. Pues a mayor cantidad de ojos, mayor eficacia en identificación de errores vas a tener. Y no solamente errores de funcionalidad, sino también errores de seguridad. Adicionalmente, lo que se ha encontrado es que el malware que existe para el software libre es mínimo. Es decir, por ejemplo, en virus, los virus que existen para Linux se pueden contar con los dedos de la mano. Existen antivirus para Linux, pero no son antivirus que sirvan para proteger a Linux del malware, sino es para filtrar el malware que viene en los archivos que llegan a Linux, como en un servidor de correo, por ejemplo, o un servidor web, para que cuando el Linux se los pase a los Windows, ya estén vacunados y ya estén protegidos esos archivos. Además de eso, la ventana de exposición es mínima. ¿Qué significa que la ventana de exposición sea mínima? Resulta que los huecos de seguridad en el software libre generalmente no son tan severos por lo que estamos diciendo al principio. Mayor cantidad de ojos viendo, mayor eficacia hay en identificación de los bugs. Y eso disminuye los huecos de seguridad. Pero además, la respuesta de las comunidades en el software libre es muy rápida. Y mientras una empresa como Microsoft, como Oracle, como IBM, cada vez que encuentran un bug de seguridad, tienen que hacerlo pasar por una cantidad de etapas hasta comercializar la versión arreglada, desde el momento en que se detecta hasta el momento en que se comercializa o se distribuye el arreglo. Pueden pasar semanas o inclusive meses. En el software libre, por ejemplo, en Linux, en horas, tú puedes tener el parche que arregla alguna exposición de vulnerabilidad que tenga Linux. Entonces, las correcciones son difundidas muy rápidamente y además, como el software está disponible, como está disponible el código fuente, siempre que la gente va a hacer reparaciones, van a reparar la causa y no la consecuencia. Es decir, no hacen vacunas en donde se soluciona el síntoma, sino lo que hace es que se va al código fuente y se soluciona el error que causa la enfermedad, de tal forma que queda ya, digamos, el software no tiene otro software encima para protegerlo, sino el mismo software libre es el que quedó protegido. La versatilidad, entonces, es nuestra quinta razón. Entonces, repasemos primero las razones. Entonces, es libre, es fácil de usar, es estable, es seguro y ahora vamos a ver qué es versátil. Versátil significa que tú lo puedes utilizar en computadores viejos. Linux te ayuda a recuperar computadores viejos y el software libre, en su mayoría, tiene una funcionalidad, una capacidad de trabajar en equipos antiguos. Puede funcionar, por ejemplo, en estos computadores del tamaño de una tarjeta de crédito, los Raspberry Pi o los Arduinos. Perdón. También puede funcionar en los servidores en la nube, brindando información. Es más, donde más han utilizado Linux es en esos servidores. Y, pues, por supuesto, en los grandes equipos, en la grande supercomputación, se utiliza también eso. Bueno, Android, el corazón de Android es Linux. Eso hace que Linux sea el software que está utilizándose hoy en día en mayor cantidad de dispositivos. Porque como el corazón de Android es Linux, entonces, pues, todos estos dispositivos, el smartwatch, los celulares Android, los smart retrovisores, las neveras smart, la tostadora smart, todos esos aparatos utilizan Linux por debajo. Y eso, pues, lo que ha garantizado es que se ha difundido el uso de Linux para manejo de redes, para manejo de contenedores. El Docker es una maravilla para manejar contenedores, para inteligencia artificial, para manejo de Big Data. Todas estas herramientas se están haciendo sobre software libre. En su mayoría se utilizan lenguajes como Python, se utilizan lenguajes como Ruby, como R, para hacer la nueva tecnología que se está haciendo hoy en día. Y todos esos son ejemplos de lenguajes de programación que son libres. Y, pues, alta calidad. La alta calidad ya es nuestra sexta razón. Se evidencia de muchas formas. Por ejemplo, los 500 supercomputadores más rápidos del mundo, 500 supercomputadores que están en competencia, desde hace más de cinco años no hay ninguno que esté en un sistema operativo diferente a Linux. ¿Por qué? Hombre, porque Linux es de muy alta calidad. Ah, no, pero es que yo no utilizo supercomputadores. Sí, pero es que estamos demostrando que no hay ninguno, o sea, para poder tener un computador supremamente rápido, necesitas un software de supremamente alta calidad, como lo es Linux. El Fermilab, donde se hace el colisionador de drones allá en Suiza, ellos mismos tienen una distribución de Linux que se llama Scientific Linux. ¿Y por qué esta gente, que son los científicos más grandes, los que descubrieron la partícula de Dios y todas esas cosas, ¿por qué ellos tienen una distribución propia de Linux? Hombre, porque es un sistema operativo que les está brindando a ellos muchísimas herramientas, muchísimas facilidades y es tan bueno que ellos necesitan mejorarlo y mantenerlo al día. Hombre, la Estación Espacial Internacional, todas las estaciones de trabajo en donde trabajan los astronautas son estaciones de trabajo que desde hace unos seis años, unos cuatro años, las pasaron todas a Linux, es decir, los astronautas que están allá están trabajando en Linux. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría donde en el sistema de repartición de oxígeno, la distribución de oxígeno, saliera una pantalla azul y le dice, el sistema ha cometido un error fatal y se reiniciará, por favor aguante la respiración, instalando una de 800.234 actualizaciones. Y todos los astronautas... ¡Uuuuuh! ¡No, hombre! Estos robots que están en Marte, que están en otros planetas, los satélites hoy en día, todos están manejando sistemas operativos Linux. Otro ejemplo de la alta calidad que tiene Linux es la cabina de comando del cohete que llevó recientemente desde suelo norteamericano hasta la Estación Espacial Internacional a dos astronautas. Esta cabina, el Dragón, tenía tres consolas Touchscreen, las tres con sistema operativo Linux, con un sistema de triple redundancia que garantizaba pues que no iba a fallar nada y con esto llevaron este cohete hasta la Estación Espacial Internacional. Uno de los proyectos más grandes de SpaceX es tener un millón de satélites en el espacio, dando vueltas alrededor de la Tierra, brindando comunicaciones y geolocalización. Ahí ven ustedes una foto en la noche tomada del tren de satélites pasando, en este momento hay más o menos unos 60.000 satélites, son satélites muy pequeños, pero pues que tienen entre todos pues una capacidad gigantesca. ¿Cómo están montando estos satélites? Cada uno de estos satélites maneja sistema operativo Linux. No por el costo que se están ahorrando o en el pronto si en parte, porque un millón de satélites pues sería un costo gigantesco si no estuvieron utilizando software libre, sino también por la alta calidad. O sea, yo no por costo voy a montar un millón de satélites en el cielo sin garantizar que esa cuestión no va a fallar. Entonces, pues es otra demostración de la alta calidad. Bueno, la última razón, y enumero nuevamente todas las razones. Uno, que es libre. Dos, que es fácil de usar. Tres, que es estable, que es seguro, que es versátil, que es de alta calidad. La última es que es confiable. ¿Y yo cómo muestro la confiabilidad de Linux? Pues bueno, arrancó con la credibilidad corporativa. IBM, pues es una de las empresas más antiguas de tecnología y más serias que hay en su campo. IBM comenzó a creer en el software libre cuando el servidor web Apache le salvó la vida en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Resulta que en los Juegos Olímpicos de Atlanta ellos se habían comprometido a presentar los resultados de los Juegos Olímpicos en Internet y pues arrancó el primer día de Juegos Olímpicos y el servidor de la NCCA, que era el que estaban utilizando en esa época, no les dio la talla para responder a todos los periodistas y a toda la comunidad que en esa red de 1996, recordemos que la web nace en 1991, pues la 3W todavía era muy incipiente, pero había mucha gente que estaba buscando información de los Juegos Olímpicos porque era de interés mundial y el servidor web no les funcionó. El segundo día montaron el servidor de Internet Information Server de Microsoft y tampoco les funcionó. Hasta el tercer día, cuando decidieron cambiarse por Apache, fue que encontraron una herramienta, que siendo libre, que no les había costado un centavo desde el principio, pues lograron responder a la alta demanda. En ese momento IBM comienza a creer en Linux y comienza a meterle plata, plata seria al software libre, tanto que en 2019 compra por 35 mil millones de dólares a la empresa Red Hat, una empresa orientada a software libre, una empresa de servicios sobre software libre. ¿Y por qué hace esa compra? Hombre, pues porque realmente Red Hat es una empresa que da y brinda credibilidad. Igual pasó con Nobel, es otro de las empresas grandes de la informática, que compró al Simil, o digamos el equivalente de Red Hat en Estados Unidos, en Alemania se llama Suze. Nobel compró a Suze y hoy en día, pues Suze es propiedad de Nobel y son dos grandes empresas que están brindando soporte a el software libre. Por otro lado, Google, todos los datacenters de Google, que son una monstruosidad de datacenter, están montados sobre Linux. El propio software de Facebook es software libre, tú podrías descargar el software de Facebook y montarlo en un supermega computador que tú tuvieras, y el costo del software sería cero. Pues bueno, tendrías que justificar eso creando una comunidad de mil millones o mil quinientos millones de personas. Creo que va a Facebook. Eso, pues digamos que Facebook tiene claro, mi valor no es el software, mi valor es la comunidad que yo tengo alrededor. Y debido a que su valor no es el software, pues ellos no tienen problema en compartir. Es más, ellos hacen software libre porque a ellos les interesa que la gente les colabore, les aporte, genere plugins, genere servicios, genere cosas alrededor de Facebook. Y si el software es libre, es más fácil que la gente les colabore. En palabras de la gente de Twitter, cada vez que tú pones un trino, hay una plétora de software libre que está interactuando para hacer llegar ese trino a toda la contraparte que tú quieres que lo escuche. Netflix se inventó este software que se llama Chaos Monkey. ¿Para qué? Para verificar los data centers. El Chaos Monkey es, si ven ahí, es un mico con una escopeta, una pistola y así, en cáscaras de banano tiradas por todos lados, es un mico que hace desastres. Es el mico del caos. Apaga servidores, borra discos duros, desenchufa cosas, mejor dicho, hace bestialidades. Y el objetivo de tener este Chaos Monkey es verificar que los sistemas automáticos de respuesta del data center para recuperar el sistema a su funcionamiento en tiempos adecuados o que pase la funcionalidad de un servidor que se apagó o uno que está encendido, pues se necesita un mico del caos. Ese mico del caos es un software libre hecho por Netflix. Ya vimos el caso del iOS que está producido por Apple y uno de los sorprendentes es que la nube de Microsoft que se llama Sure, más de la mitad y esto es una noticia publicada por Microsoft, más de la mitad de los servidores que tienen en sus data center son Linux. Es decir, hoy en día Microsoft le cree mucho a Linux porque ya encontró la forma de sacarle plata a Linux. Bueno, con esto terminamos esta charla. cualquier pregunta la respondo a través del correo electrónico que está publicado ahí. Los invito a visitar mi página www.eskinet.com y en la parte inferior está el URL de esta conferencia al igual que está el emblema de que esta charla está protegida por Creative Commons, es decir, esta charla es una charla libre. Que tengan ustedes un feliz día y estaremos viéndonos pronto.